El maestro Luis Villeta Porque realmente para cantar lo que hace falta es sangre Y el caso de los urbanos No se preparan, no estudian canto, no estudian música, no estudian nada Hay personas que realmente nacen para un tipo de reto El idioma de los barrios ha penetrado en la cultura universal Se habla de que los gagos pueden cantar Sergio Vargas Se va a quedar sin voz y sigue así Bueno señores, el maestro Luis Villeta Hoy vamos, pero vamos de canto Señor, un placer para nosotros Vamos a ponernos el cinturón Sí, inmediatamente Porque esa es la garantía nuestra Y la ley Y la ley Pero fuera de eso Fuera de la ley la protección individual Maestro de canto Sí, y terapeuta de la voz O sea que la voz se trabaja Sí, por supuesto ¿Cómo se trabaja la voz? De hecho hay una rama de la medicina que se llama foniatra La foniatría es, desde el punto de vista médico, tratar la voz ¿En qué sentido, de qué manera se trata la voz? Bueno, tanto en la voz hablada como la voz cantada O sea, en este caso, en el caso de los médicos es para la voz Por la intensidad, por la cantidad de uso Sí, sí, por el trato Aquel que de manera profesional tiene que utilizar mucho la voz Sí Como es el caso de los abogados Sí, sí Los propios médicos Y tienen que Están y interactúan con el paciente Esa ronquera fuerte que a veces Usted se acordará de La doña Milagros Que hace muchos años Cuando hablaba Se le notaba una fuerte Ese voz a ronco Como uno decía Y como iba bajando Mientras iba Mientras iba calentando ya las cuerdas vocales Mientras iba transmitiendo su mensaje La voz le iba bajando De la intensidad Y eso Eso lo trabaja En el caso del locutor Que siempre se ha hablado De esa voz engolada Esa voz Como transformada ¿Qué recomienda? Bueno, realmente ya En los tiempos de antes Era que hacíamos eso Ya eso ya Se dio Ya realmente los Locutores de estos tiempos Hablan con su voz normal Ya se fue ese estereotipo Que existía Ya desapareció Que ayuda realmente Cuando se cola la voz Se ayuda Se da facilidad Soltura Comodidad Y protege Y protege En las cuerdas Y protege en las cuerdas Claro Existen ejercicios de calentamiento De voz Sí, sí, sí Existen muchos ejercicios de calentamiento Donde la gente Trabaja Fuertemente la voz Antes de empezar a hablar O antes de empezar a cantar De esos ejercicios ¿Cuáles son los más comunes? Por ejemplo Cuando Cuando usted está corriendo Usted lo primero que hace Cuando está Se detiene Es hacer Ese ejercicio De Rápidamente botar el aire Porque le descansa Descansa su cuerda vocal Eso es importante Pero hay muchos ejercicios De 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 técnicas Eh Está el 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 Moderno Nuevo Eh Que se sopla a través de un Pequeño tubito Con Una botellita de agua Eh Y eso Mantiene el equilibrio Usted se acordará En las películas Que Eh Los Los chinos Debían soplar Sobre una vela Y la vela No se debía apagar ¿Recuerdan eso? Sí La idea de eso Es mantener el control Del aire Porque realmente Para cantar Lo que hace falta es aire El aire es la materia prima Del canto Sin lugar a dudas O sea Tenemos que Mantener Y controlar El aire Pero una cosa Eh Sé De algunos ejercicios Un ejemplo Donde Se empieza a vibrar La voz Vibrando la garganta Sí Y si en las mañanas Temprano Se hacen los ejercicios De los músculos Sí De movilizar Esos músculos Para no dejarlos Tan rígidos Es importante entender De que cantar Es un asunto Meramente muscular O sea Es un asunto De un equipo De un aparato respiratorio Que está Organizado En el cuerpo Con músculos Que se mueven Al ritmo Que se mueven A la par Que se mueven Simultáneamente Y que todos Ayudan Por lo tanto Para poder cantar bien Incluso para poder hablar bien Hace falta ejercitarse Que predomina El timbre de la voz O la estructura De ese canto O sea Ese arte De poder coger Y administrar Esa respiración Y acompañarla Entonces Con el tono De la voz Realmente Esa es la palabra Administrar El aire Hay que aprender A administrar El aire Para poder administrar El aire Hay que hacer falta Preparar los músculos Que tienen que ver Con todo el área Del aparato respiratorio Costo Diabra Todo un equipo Que se mueve Simultáneamente Eso hay Cada músculo De eso Hay que fortalecer Entrenarnos Para que a la hora Del campo Logren hacer Lo que ustedes Hoy en día Que uno está Sintiendo Que el mundo De la música Y el mundo De sentido general Está muy Espontáneo Muy De los rutinarios De que cualquiera Puede hacer Lo que quiera Sin importar Supuestamente El llevar a cabo Esas técnicas Y el cumplir Con esos patrones Que podríamos pensar Realmente Es así O es que hay gente Que su poca capacidad De conocimiento Nos ha ido arrastrando Ambas cosas Realmente La capacidad De la gente Ha ido Mermando Entonces Lo que han ido Sustituyendo El habla El habla Con el ritmo El habla Con ritmo Con el canto Que son dos cosas Diferentes Cuando hablamos De canto Estamos hablando De desarrollar Notas De desarrollar Distintas capacidades De variedad De tonos De tonos Entonces Aquí estamos hablando De incluso De repetición De dos tonos Entonces puede hacer Una canción Con dos tonos Es increíble Bueno en el caso De la bachata Con el habla Es impresionante Es impresionante Y el caso De los urbanos Que es Ya no solo Por la letra Sino también Por las condiciones Vocales Que nosotros Pudiésemos pensar Es un ritmo Que realmente Se está imponiendo Por su Proposidad O porque Estamos apostando A lo fácil Yo diría Que por su Morbosidad Más que por su Comodidad ¿Verdad? Es un asunto De que Se está hablando El idioma De los barrios El idioma De los barrios Ha penetrado En la cultura Universal Pero esos Urbanos Todos Tienen la misma Condición O dentro de ellos Hay algunos Que si Pueden ser buenos Sí Sí Para que no Para que no Para que no Tienen una voz Excelente Inclusive Tiene formación Musical Sí Te puede cantar Un merengue Hermoso Con una facilidad Tremenda O sea Claro que sí Hay algunos De ellos Perdón Algunos de ellos Que realmente Tienen la capacidad Pero el problema Pero el problema es La palabra que usted Acaba de decir No se prepara El problema es De lanzarse Porque Porque yo soy yo Porque yo voy a decir Malas palabras O porque yo voy a A decir Palabras sexys O a mostrar mi cuerpo O algo de eso Pero realmente No se preparan No estudian canto No estudian música No estudian nada Solo se lanzan Invierten Encuentran a alguien Que invierta Millones Y listo Resuelto el caso O sea Que hagan Un gran marketing Que la realidad Es Independientemente De la condición Particular de alguien Que hay buenos Y grandes cantantes Que han sido Algo que ha salido De la naturaleza El cantante Se forma Sí Sí Don Johnny Ventura Por ejemplo Don Johnny Ventura No salió de la nada O sea Un hombre formado Don Johnny Ventura Te podía agarrar un piano Y tocar piano Y hacer de todo O sea Por eso Por eso Fue tan grande Por eso fue tan grande O sea López Balaguer Pedro Infante De aquella época ¿Verdad? Gente que Realmente Luis Miguel Luis Miguel Empezó de niño Mostró que tenía Cierta habilidad De ciertos talentos Pero no lo dejaron ahí Lo llevaron a estudiar Luis Miguel También Después de agarrar Un piano Y Comerse el piano Ese es Rafael Tan buen cantante Como nosotros Lo percibimos Y lo aceptamos Sí Pero Un número uno Como él Como él mismo dice Yo opino Exactamente igual que él Él dice Cuando le preguntan Si es cantante Dice Yo no soy cantante Yo soy Eso es Rafael Rafael Es todo un artista Completo En todo el sentido De la palabra Preparado En todo el sentido De la palabra Sí Porque tiene un instrumento Dentro de su participación Como artista Que es un complemento También que viene De la profesión Exactamente O sea La formación Que él tiene Dentro del espectáculo Es Completa Y como le tocó Dentro de los escenarios Desde muy jovencito Ser actor Ser artista O sea Ser cantante E involucrarse Y representar Cada una de esas frases Realmente Lo hace Un hombre Yo le enseño A mis estudiantes Yo les digo A todos Realmente Esto no es asunto De cantar Bueno Esto es un asunto De transmitir Si usted no transmite Hay cantantes Famosos Con voces Extraordinarias Que dejan Al público Sin un pelito Y hay otros Que dejan A otro Que no se le mueve Un pelito Julio Iglesias Con esa vocecita Julio Iglesias Por ejemplo Y Roberto Carlos Tú los ve a la gente Es impresionante Y tú dices Pero cómo va a ser Con esa vocecita Pero transmite El asunto Es transmitir Que transmita El sentimiento Que transmita La vivencia Que transmite Que él sienta Que el cantante Sienta Lo que está cantando Y que le haga sentir A la gente Que él está sintiendo Eso También es esa parte El complemento La parte de la voz El cómo le llega Al público Por supuesto Por eso no es un asunto De cantar muy alto O de cantar muy bajo No, no Es un asunto De transmitir Vamos, vamos, vamos Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto En el caso nuestro Con el merengue Principalmente Tuvimos una primera etapa Del merengue Donde eran frases Que se repetían mucho Y con lo cual Se identificaban canciones Y se identificaban Procesos Porque era más Coger algo De la vida cotidiana Pero los cantantes Hasta de política Pero los cantantes No tenían que desarrollar Tanto En una altura O en una expresión vocal Sin embargo A partir de los 80 Finales de los 70 Desde que aparece Un Sandy Reyes Y también Vicente Pacheco Ahí Como que Ya las exigencias En el merengue Fueron otras Fueron crecientes Indicotiblemente Desde Díaz Herrera Más tarde De Rubí Pérez De esos cantantes Con esa voz fuerte Y enérgica En el caso de Rubí Pérez Y de Díaz Herrera Que acabas de mencionar Que nos diría Son espectaculares Simplemente Son espectaculares Son Verdaderos artistas Esos son Los que yo llamo Artistas de verdad Que pueden Agarrarte Una balada Un merengue Una salsa Una manchata Y hacerte sentir De verdad Eso que están cantando Y el caso del Torito Tremendo artista También Una voz privilegiada Una voz privilegiada Y que todo lo que O sea En todos los géneros Ha sido exitoso Así mismo Porque también tenemos artistas Que son de un solo género Así mismo Quizás por un tema De identidad del ritmo No de condición vocal Hay personas que realmente nacen para un tipo de ritmo El mismo Johnny Ventura Cuando él comenta En un video De que Cuando estaba estudiando canto El maestro le dijo eso Deja eso Es un merengue Deja la balada A él le gustaba la balada Digo en ese tiempo El bolero El bolero El bolero Era la etapa Del bolero Miren a Cheo Feliciano Como Cheo Feliciano Que es alguien Símil Muy a él O sea Aunque Puertorriqueño Hombre formado En la salsa Pero realmente Tenían como Era una misma generación Así es En el caso de Nosotros visualizamos aquí Alex Bueno Es más afinado Es una voz dulce Sin lugar a dulce Es más afinado Eso lo han dicho todos Yo creo que no hay un solo Maestro de canto O músico Que no haya duchos De las personas Que entran los estudios Y no hay que estar Repitiéndoles Doscientas veces Ni un pedacito Decía que Que créeme que los hay Sí Ahí Hay muchos que todavía Se han olvidado las canciones Sí A pesar de los años Que tienen cantando Y de los nuevos urbanos Con los dos tonos Que cantan Que es su santismo Hay que hacerle Cosas eléctricas Y distorsionarle la voz Porque no pegan En el caso de Alex Siempre se habló De su facilidad De grabar Eso fue algún sello Que se le puso a él Y realmente La historia Sí mismo Lo ha llevado Bellas Artes Maestro La escuela de cantos De Bellas Artes Deberían de darle más Dinero Diría yo Promoción O La gente no sabe Que existe Es impresionante Pero no se El italiano no sabe Que existe Bellas Artes No sabe Que existe La escuela De música No sabe No sabe nada No será que no es un tema Tanto de dinero Sino también De que lamentablemente La gente Le ha perdido Le ha perdido La noción A esa formación Que no queremos formar Es información Es que si no se lo dice Si no se lo muestra Ellos no saben Yo a veces le digo Hay personas Que me dicen Mire yo quiero Que usted me le enseñe A mi hijo ¿Cuántos años tiene? Tiene 6 años 7 años Y yo le digo Llévelo al conservatorio Hay un área Del conservatorio de música Para niños A los 6 años 7 años Que entran Y a los 15 años Son Fenómenos Cuando tienen 15 años Son fenómenos Agarran un piano Y se comen Es impresionante Lo que hacen En ese piano Pero no lo saben Me dicen Así mismo Me dicen En el conservatorio Y hay para niños Si hay para niños Era mucho más fácil Antes Que había Academias Y escuelas de música En los pueblos Principalmente Si Porque también Estaba lo que era La banda musical O sea La retreta Que se Que se utilizaba Todos los domingos Se llamaban los parques Si Y Esa tradición Se ha ido perdiendo Que funcionaba Más que en la capital Si Impresionante La mayoría De los grandes Cantantes De la época De aquellas épocas Es eso Que venían De los pueblos Porque venían Con formación De esos pueblos Wilfrido Vargas Si Wilfrido se formó En la banda De música De los bomberos En Antamira Exactamente El caso De Wilfrido Su Su estilo De hablar Pausado Pensado Y su Facilidad Al intentar Cantar ¿Qué nos puede decir? Bueno Aquí hay Maestro Yo creo que Es que él piensa Yo creo que Hay una cantidad De pensamiento Que él tiene Simultáneo Y eso Le hace Lento Su forma De hablar Creo que Piensa muchas cosas Al mismo tiempo Piensa Decir lo Correcto Y eso Le hace Dar la impresión De De cierto No sé De cuál sería La palabra Adecuada En cámara No Realmente Cuando uno Lo escucha A uno Le da una impresión Como de inseguridad Exacto Pero realmente Uno sabe que no Que no Porque él tiene Formación Y él Eso mismo Puede ser que Su gran capacidad De pensamiento Su celeridad En el pensar Así es Entonces El temor De equivocarse Al expresarlo Lo hace ver Como mucho más lento En su forma Pero realmente Es Tremendo Tremendo Artista Tiene una capacidad Enorme De crear Tremendo Creativo Como músico Ya sabemos Que es muy bueno Indiscutiblemente Se habla De que los gagos Pueden cantar Si Claro Yo he tenido Yo he tenido Yo he tenido De cual De los que se inundan De los que se inundan O de los que repiten Yo no soy He tenido gente De que se inunda Que 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 Y a la hora De cantar No pasa eso Bueno Julián Oroduro Si Es uno de los que se inundan Pero a la hora De cantar No 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 Perfectamente Y el desafía En el público Él lo dice Abiertamente Miren Yo hablo así Pero a la hora De cantar Eso no existe Eso no existe Que que se hace En ese momento Es la Administración De lo que debería Es aprender A hablar cantando Si él Entendiera Lo que está sucediendo En su habla Cuando canta Entonces Lo que tendría Que hacer Es simplemente Adaptar ese canto Al habla Y estaría hablando De manera normal Richie Cepeda ¿Era realmente Gato? No sé decirte La verdad No sé decirte La verdad Se busca Unos problemas No Pero no se pueden Poner guapos En condiciones Que Todo el mundo No es alto Todo el mundo No es delgado Todo el mundo No es chiquito Todo el mundo No es alto O sea Cada quien Tiene una característica Individual Y en el mundo De la música Hemos visto De todo Exacto Yo tengo Un criterio Con respecto Al artista Dominicano Así Como considero Que tenemos Grandes Artistas Grandes valores Grandes talentos Pero como que siempre Hemos apostado Al talento No a la formación Y lo digo Porque en el caso De México Y en el mismo caso De España Que son nuestros primeros referentes A la hora de visualizar Y hablar de artistas Vemos que ellos Sí se han preocupado Por tener una formación Y que no importa Y que no importa la condición vocal En la misma conducta Del escenario Uno se da cuenta Del respeto Con el que se maneja Con el que dominan El escenario Y el que reflejan A la hora de una Déjame decirte algo interesante En nuestro país A diferencia De el resto Del mundo Lo que Hace grande A la gente Es decir Yo canto Desde chiquito Sí En otros países Lo que hace grande A la gente Es decir Yo estudié Con el maestro Me formé Me formé En tal lugar O sea Eso es lo que hace Grande a la gente Y todos Los artistas De otros países Le dicen Yo me formé Con el maestro Eso los hace Importantes Los hace Hace ver Que realmente Se dedicó Tuvo disciplina Tuvo un crecimiento Tuvo su formación Tuvo un desarrollo Tuvo un desarrollo Y eso le ayuda Y que lo que va a dar Realmente Es una Profesionalidad Pero el yo cante Desde chiquito No dice nada O sea Usted no es profesional Porque este canto Desde chiquito Una buena observación Esa Porque es así Muchas veces Nosotros vemos Grandes voces Mal Utilizadas Si Mal llevadas Yo he tenido estudiantes Que llegan A Y me dicen Después que Han tomado clases Yo pensé Que yo cantaba Y eran Cantantes Buenísimos O sea Con grandes voces Y después que aprenden Que estudian Y aprenden Se dan cuenta Que todavía Su voz Tenía que desarrollarse Que todavía Le faltaba mucho Mira un ejemplo De eso Y lo digo Por un tema De observación No porque yo Tenga la condición De formar Artistas Esa no es mi área Pero de observación Me atrevería a decir Que Carlos David Anda en esos pasos Porque el Carlos David Que uno vio en los 80 Con las orquestas Y ahora Recientemente Lo he visto Queriendo ser Maravista Pero Administrando muy bien Los Aires Sí Eso me da a entender Que él se ha Projetado Por formarse Exactamente Porque también Eso hizo mucho daño Esa cantidad De orquestas Que aquí se hicieron En los 80 Y ese Eventud Ponerlo dentro Al frente de una cámara Y ya Darle fama A muchos muchachos Con buena condición Con buen talento Pero sin preparación Sí Y luego El destino Se los fue comiendo Sí Y hoy por hoy Hay algunos Que están por ahí Que no han podido Volver a levantar cabezas Así es Y no es porque No tenían la condición No era porque No sabían Sino porque Lamentablemente Ellos mismos No se supieron Dejar administrar Ni dejar llevar Ese ego Del que nos habla Del yo soy Y empecé desde niño Es una gran observación Y eso Y eso Nos está Nos ha traído A un mal mayor Porque Ahora resulta Que los que Sí logran Ir a aprender A estudiar A prepararse Entonces Son los que No llegan Son los que Le dan Gran dificultad En llegar Yo tengo Un artista Grandioso Se llama Daná Es un Salsero Tremendo Artista O sea Tiene una capacidad Enorme Y sin embargo Wow Ahí empujando Tratando de llegar ¿Por qué no llega Si tiene preparación? ¿Por qué no le dan Mayor Amplitud Facilidad ¿Por qué no lo apoyan más? Bueno El tema de la oportunidad Siempre ha sido algo básico Aunque uno Uno se atreve a decir Que ahí está el caso De los humanos Solusarios Sí Que si uno Se va Al concepto De lo que es Una gran vocalización Toño es el De mayor expresión Fue el que más Supo administrarse Pero sin embargo Dentro de su descendencia ¿Hay alguna condición? El hijo de este muchacho De los Rosales ¿Cómo se llama él? No me acuerdo el nombre Ahora mismo Rafeli Tiene Rafeli El hijo de Rafa Tiene tremenda Condición local Es decir Que tiene tremenda Condición local Y es un muchacho preparado Que se ha preparado Para eso Pero lo veo Como Entrando a un mundo De lo fácil Por lo que te digo Es un tema de dirección No Es un asunto De que no se le está Dando la oportunidad Al preparado Es que no se le está Abriendo las puertas Al que se prepara Pero él es parte del escenario Porque Los Rosarios Son una Tienen una buena Plataforma de promoción Y son una orquesta Ya establecida Sí Pero es Por ejemplo ¿Qué cantan los Rosarios? Canciones De Bueno Lo que pasa Que Rafa Es el principal cantante Y lo que tiene que acompañarse Con buenos coros Y buen ritmo Exacto Y Eso es más tumbao Con otras cosas Exacto Y canciones Con letras O cosas O cosas O cosas Que es lo que Le ha vendido a ellos Entonces realmente Ahí es que tenemos El problema Que ¿Dónde está La preparación? ¿Dónde está El La La actitud De trabajo No solamente La disciplina De Ir a Hacer ¿Cómo se llama? La grabación O Prepararse Para una canción Específica Sino prepararse En lo individual En la parte musical En la parte Vocal Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera Que estés Vamos Queremos Queremos Ser parte De ti Contacto El caso De los baladistas Que en Dominicana Quizá por un tema De mercado Pero han desaparecido Lo que te digo O sea Realmente no hay No hay apoyo No hay ayuda Para el que se prepara Eso es lo que debemos Cambiar En el país Eso que usted dijo Hace rato De que debería estar En todos los pueblos Escuelas de Música De arte De canto De baile ¿Dónde están Las escuelas Como la de Miriam Bello Me paran los perros Nomás de pensar En Miriam Bello Es una mujer maravillosa Una artista Que deberían darle Hace tiempo ¿Cómo lo llaman El premio Artículo Incipante En el país? Bueno El reconocimiento En sentido general Porque muchas veces No es tanto Un tema De premio Que uno ya No sabe Ni qué creer Sino también El reconocimiento Porque Esas escuelas Esos grandes formadores Han sido los responsables De muchas ideas Debería haber Más escuelas Como la de Miriam Bello En aquella época Y Dios Aquí se habla Que nos estamos quedando Sin merengue Pero yo no diría Que sin merengue Nos estamos quedando Sin merengueros Porque solamente Hay una generación Que es la que ha permanecido No tenemos Nuevos merengueros Que quizás Raffaele Puede ser un referente Para dar una continuidad Con su estilo De voz Y su vida Y Esa parte Ellos se le han hecho La La culpa A los A los de siempre Donde Este el apoyo Esa gente Debería tener Tres, cuatro, cinco Orquestas Con ellos Cada orquesta De esa grande Importante Debería tener Tres, cuatro, cinco Pero lo que ven Es Me está haciendo Competentes Gente notoria De lucha De mercado Sí Entonces O yo le voy A abrir la puerta A alguien Para que después Me suelte Como dirían Los jóvenes Me suelten Banta Yo creé Dos orquestas Por ejemplo Wilfrido Que hacía Muchas orquestas Wilfrido Es el padre Del merengue En ese sentido Lo que fueron Los hijos del rey Que fue Su orquesta Paralela A la orquesta De él Pero era Una escuelita Y por ahí Pasó El 90% De quien fue Líder de orquesta En los 80 Y que todavía Siguen Y que todavía Hablando De los hijos Del rey Sergio Vargas Esa gran Condición vocal Que tiene Que pudiésemos Decir De él Que se va a quedar Sin voz Y sigue Y no se No se detiene Y hace su Su clase Él es un profesional Y debería saber Debería saber Que su voz Que está comenzando Tiene ciertos problemas Que se le está notando Y que le va a hacer Daño Tarde o temprano Recuerde a José José Tarde o temprano Si usted No Entiende Desde que ha comenzado A tener problemas En su voz Si usted está escuchando Es una ronquera enorme A hacer Mientras canta No son los mismos tonos Que usa Porque ya no puede O sea Entonces Eso se arregla Como un especialista De la voz Un terapeuta De la voz Le puede resolver Esos problemas Él ha apostado mucho Al corte de balada De bolero Y realmente Es una habilidad Y lo está acomodando Está acomodando Pero se está acomodando Se está acomodando Los tonos Para Para Seguir Pero no es Acomodar los tonos Y realmente Preparar Su voz Y Hacer la terapia De la voz Para que eso Cambie Para que su voz Vuelva a tener La fuerza Que tenía antes Que se puede Que si se puede Si Eso es un asunto De aprender Es un asunto De disciplina De hacer Las cosas Como deben hacer Yo creo Que es lo más Que le ha faltado A el título Eso se revierte Sergio Eso se revierte Bueno No era el objetivo Pero En la realidad Por lo menos Lo que se observa De este lado Mira lo que es La preparación Como Orlando Por ejemplo Cuando empezó A estudiar No tenía la condición Sabía de música Pero no había voz Estaba Comenzando a estudiar Música Y sus mismos maestros Decían Bueno Tú tienes problemas En el canto Tú no vas a llegar A ahí Sin embargo Mira Eso hace La preparación Cuando uno Se prepara Logra Dominar Su voz Logra dominar La música Es impresionante Lo que uno hace Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Hizo lo mismo Se preparó Primero Y adaptó La música A su voz No hizo Lo que hace Todos Todos hacemos Lo mismo Cantamos Con la música Él no Él puso la música En su voz En su condición Bocasa Tomó Buscó Los sonidos Acorde a su voz Y hizo Hizo un arte De lo que es su voz Ahora Es un arte Eso es un Un artista Un pintor De la voz Y bien Sí Sí porque Muchas veces También Hemos visto Artistas Que han querido A usar De los tonos Altos Y pensar Que el ser cantante Es cantar alto Sin embargo No es un tema De De altura No Para nada Si no Es un tema De adecuación Y adaptación Dentro del ritmo Yo tengo un estudiante Melvin Paz Que hace Lo que ningún artista En el mundo ha hecho Ese muchacho Empieza En los tonos altos Esa es su tono alto Imagínate A donde va a llegar Si empezó En los tonos altos A donde va a llegar Él se pasa De los tonos Que se supone Que en música Es lo más alto Él se pasa Y sigue para arriba Y sigue para arriba Y sigue para arriba Y no tiene niña Es impresionante Y lo grande Que se sigue escuchando Como hombre Que no se le pone La mojita Ay, ay, ay Ay, ay Sigue escuchando Como hombre Y sube Y sube Y sube Y sube Sigue escuchando Como hombre Impresionante ¿Dónde está Ese muchacho Grabó Llegó Llegó Y nadie Hizo caso Lo que dijeron ¿Sabes lo que dijeron? Es que esa voz Es tan alta Que ninguna gente Te la va a cantar Las canciones que te dan Entonces no vale la pena Entonces que hizo Comenzó a cantar Más bajo Y aún así ¿Dónde está la gente Que le va a apoyar? Nadie ¿Qué? Llegó Preparado Tremenda voz ¿Dónde? Nada Sí, pero aquí Podríamos decir Que dentro De ese mundo Del espectáculo Voces formadas Hace mucho Que no sentimos Que haya debutado Nadie Aquí lo que se está Es en lo urbano Sí Hay que Parece que hay que Buscar la estrategia De promoción A través De lo que está de moda Y luego entonces Dar a demostrar Las condiciones Que se tienen Actualmente La Insuperable Acaba de hacer Un trabajo En combinación Con este Sarsero Con la canción Patapata No lo he visto No lo he visto No, pero tiene que buscarla Está en las redes sociales Pónganmela ahí Pónganmela ahí Actualicen Sí Está sonando En las redes sociales De una manera extraordinaria Ella canta La parte urbana Y él canta La parte de Sars ¿Cómo? Sí Excelente Pero muy bueno Muy buen trabajo Muy buen trabajo De él No, pero ese es Buscar el método Sí Porque ahí tenemos El método toquilla ¿Qué es toquilla? ¿Un cantante? ¿O alguien que Se ha aprovechado Del ruido del momento Y está creando su fama Para luego dar A demostrar ¿Quién es? No, un trabajo Mercadur Pero fuerte Pero fuerte Y bien diseñado Bien creado Hay que tener Una personalidad Bastante desprendida Sí Para atreverse así Sí Y con un equipo Que realmente Sepa del mercado Que sepa Cómo se está moviendo El mercado Para lograr hacer Lo que ella Ha logrado En estos tiempos Que ha llegado A todos niveles Hace poco Creo que en España Estuvo Y eso fue Un beso Es un santísimo Es impresionante En Estados Unidos Estuvo con Madonna Lo que fue Bueno Por ahí hay unos besos Recuperaron los besos De la Madonna Es que ya Toquicha Y Alex Rodríguez Tienen cosas en común Los besos de Madonna Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Ahí tenemos el caso De Brazován Que también es un hombre Muy popular En los pueblos Sí Pero la voz de él ¿Qué sucede con él? Entre su voz Y su letra Porque yo siento Que su letra se impone Las dos cosas Es una mezcla De ambas cosas De una voz Que grita Una voz Que llora Una voz Que sufre Una voz Que clama Y entonces Esa forma De cantar Que él tiene Tan peculiar Junto con el tipo De letra Que él escribe Lo hacen muy Ahí vemos El caso De De Rafa Rosario Y el propio El de la banda gorda Peñazoazo Que han querido Pasar al bolero Y lo pueden hacer Porque tienen la capacidad Tienen el talento Pero también Tienen la formación Y pueden manejar Su voz Que no necesitan Como lo mismo Que hablábamos antes De la iglesia Que no necesita Uno tener Una gran voz No es necesario Tener una gran voz Para ser un tremendo Artista de balada Y ellos lo logran Con eso Porque saben manejar Saben manejar La música Saben manejar Su voz Bueno señores De verdad Que en el caso Nuestro Nosotros vamos De canto Y yo tengo Que sentirme Satisfecho De que el maestro Luis Villeta Nos haya enseñado Y nos haya dado Esas orientaciones Y pinceladas De lo que son Nuestros artistas De lo que es El escenario En sentido general Pero lo que es Cantar Muchas veces Todos pensamos Que podemos cantar Él acaba de decir Que si Yo no me atrevo A hacer la prueba Hágala Hágala Pero esa la dejaremos Para una nueva oportunidad De verdad Para eso Que gracias Siempre Estamos a su orden Cuando guste Nos veremos Y le invito A todos A que aprendan A tomar agua de mar El agua de mar Es espectacular El agua de mar Contiene los 118 De la tabla periódica Usted va a agarrar Una botellita Normal de agua Le echa Una tercera parte De agua de mar Y el resto De agua normal Y a beber Todos los días Una botellita De esa De ahí Esa mineralidad Eso va a traer Y de felicidad Su vida En todo el sentido De la palabra De su salud En todo el sentido De la palabra Bueno Señores Nosotros Vamos 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 Gracias por ver el video.